que gusto tenerte aquí y además hoy un doble gusto, triple gusto, un gran, gran, de veras, muy contentos de que vengas con nuestra queridísima Mónica. Hola, ¿cómo están? No, gracias Ciro, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros, Rafael. Sí, pues una buena amiga periodista del equipo más poderoso de periodismo, espectáculos de televisión y bueno, es un gusto que esté aquí con nosotros, pero ahora Mónica es productora de teatro, como lo habíamos platicado hace tiempo, una obra aterradora porque trata sobre los suicidios infantiles, ¿no? Leía que en estadísticas el INEGI tiene 16 suicidios infantiles, me parece, cada mes. Por día, en este momento que estamos platicando nosotros, se está suicidando una persona. Cada 40 segundos en el mundo, según la última medición de la Organización Mundial de la Salud, se suicida una persona en el mundo. En América Latina, América Latina no es un, digamos, no es una región tan lastimada por el tema del suicidio, lo cual no significa que tengamos números alarmantes y lo más alarmantes que en México tenemos números alarmantes. Ya es después de los accidentes en el rango de edad de los quince a los veintinueve años de edad, en nuestro país es la segunda causa. Suicidio. El suicidio. El suicidio. Y es el tema de esta obra Sánchez Huerta que llevas unos cuarenta y cinco días. Bueno, ya va a ser dos meses. Llevamos dos meses, estamos arrancando nuestra, nuestro tercer mes de temporada. A ver, ¿cómo va jalando Sánchez Huerta? Sí, está allá en el... En el Teatro Milán. En el Teatro Milán. En la colonia es la... Juárez. Ahí en la calle de Lucerna. Estamos todos los viernes, sábado y domingo. La verdad es que ha funcionado bastante bien, pero lo que ha sido realmente impresionante ha sido este ejercicio que quisimos hacer al final de las funciones del sábado y del domingo, donde se hace un intercambio de ideas y un debate entre especialistas suicidiólogos que suben al escenario y el público. Hemos atendido ya más de veinte casos de personas en riesgo suicida o en conducta suicida gracias a estos debates. ¿Por qué? Pues porque nos apoya gente de la Red Mundial de Suicidiólogos, nos apoya gente del DIT de la Ciudad de México que tiene un programa, de hecho es la única entidad, por increíble que parezca, siendo la Ciudad de México la entidad, debe de tener el número diecisiete en incidencia. Los primeros lugares los tienen estados en el sureste mexicano extrañamente y en el centro, Aguascalientes tiene el primer lugar de suicidio en general. Yucatán, de forma contrastante, siendo el primer lugar en seguridad en el país, tiene el primer lugar en suicidio infantil. Tabasco, Campeche. Entonces te estás encontrando con unos fenómenos de altos niveles de depresión en la juventud, que se pueden explicar de muchas formas. Además, la conducta suicida es multifactorial. Pero bueno, en la Ciudad de México es la única entidad que no, que tiene un programa de prevención de suicidios. Desafortunadamente opera únicamente en cinco delegaciones, pero lo tiene. Entonces tienen muchos psicólogos que trabajan y que dan un apoyo importantísimo al ejercicio que hace Sánchez Huerta con el público. Y las denuncias han sido realmente escalofriantes. Mónica, ¿y por qué te surgió esta idea de hacer una obra de tratado sobre suicidio infantil? Yo comencé con esto como un ejercicio periodístico. Realmente me encontré con un estudio que hicieron unos sociólogos de la UNAM a través de unas doscientas o más de doscientas cartas póstumas que encontraron en el CEMEFO. Y entonces empezó a llamar mucho la atención. Doscientas cartas. Más de doscientas, sí. Pero, digamos, en un tramo de un año. No, no creas que... Son muchas de todas formas, pero bueno. Muchísimas. Entonces, pero lo que llamaba la atención de estas cartas póstumas es que gran parte de ellas eran de niños. Y yo tuve acceso a una de una pequeñita de ocho años que se quitó la vida en el baño de sus papás. Entonces escribo. Yo tengo una columna todos los fines de semana en el diario La Razón y empiezo a escribir sobre el tema porque me parece muy sobrecogedor y me parece además que tenemos que poner todos los que tenemos hijos adolescentes. Muchísima atención en la comunicación con nuestros hijos. Sobre todo tenemos que generar nuevas formas de comunicarnos con ellos porque estamos compitiendo con la computadora, con el celular, con las redes sociales y eso nos ha aislado de forma muy importante. El tema es que escribo un artículo que tituló Me Mato para Matarte porque además platicando con unos psiquiatras expertos en psicosis y otro en suicidio de adolescentes me decía que cuando una persona deja en una carta escrito no te sientas culpable porque yo es que te está señalando de forma directa. Entonces retomando un poco estas cartas de este estudio de estos sociólogos de la UNAM, escribo un artículo para La Razón y me llaman a Karina Guevara que es actriz y directora de teatro también y me dice hoy estoy leyendo tu artículo y pues ya que te estás metiendo en el tema quiero que leas este texto de Claudia Ríos. Entonces me manda esta obra de teatro que además se escribió hace 11 años cuando los Sánchez Huerta, cuando los números ni siquiera estaban como están ahora y bueno para no hacerles largo el cuento cuando leo la obra me parece tan tremendamente me atrapó y sobre todo porque de forma muy sensible a través de tocar las emociones de quienes somos papás sobre todo pone sobre la mesa las cifras. No, obviamente no maneja datos duros ni nada porque si yo te escribo un artículo y te lo voy a leer en México, pero nosotros somos países que no leen, no vamos a sensibilizar a la sociedad por un artículo periodístico pero por el teatro es como regresar a los básicos en este país y desde los griegos se comunicaba a través del teatro y me pareció que México, porque además los estudios y ahí están, los gobiernos tienen sus estadísticas, sus estudios hechos, saben que tienen un problema importante, no existe una política pública frente a eso y no saben cómo abordar el tema con la sociedad. A mí me pareció a lo mejor una forma muy soberbia que podíamos empezar haciéndolo por el teatro. Y de ahí cómo te conectas, o sea, cómo es la conexión para ser productora de teatro, tú eres una figura de la televisión de muchos años, que por cierto te extrañamos en la televisión, además de muy exitosa. Gracias. Muy querida por la gente, pero de esa llamada y tus artículos te conviertes en productora de teatro. Sí, porque entonces Ana Karina sí ha producido otras puestas en escena, entonces yo le dije, mira Ana, es muy fácil, tú te vas a encargar de la parte escénica y yo me voy a encargar de la otra parte, de poner esto en los medios, de conseguir los recursos y de lo que a mí me toca, ¿no? Entonces creo que hicimos una... Productora, promotora. Sí, vocera casi casi. ¿Y cómo nos está yendo? Pues nos está yendo bastante bien, la verdad es que nos está yendo bastante, bastante bien, los domingos los tenemos llenicisísimos, estamos viernes y sábados también, este ejercicio que te comento de los debates con el público ha sido maravilloso y fundamental para este proyecto y pues bueno, estamos en pláticas con algunos estados para irnos al interior de la República. Qué bien, pues tenemos un foro que es el Foro Milán de Pablo Perroni. Sí, y Mariana Garza. Mariana Garza, que presentan obras con temas alternativos muy interesantes. Sí, sí, sí. Nos repites días y horarios. Sánchez Huerta está los viernes a las ocho y media de la noche, los sábados a las seis y ocho quince y los domingos a las cinco y siete quince de la tarde. ¿En qué funciones se dan estos intercambios? La segunda función del sábado y la segunda función del domingo. La segunda, solo en eso. Y yo suelo estar muchas veces ahí, así que por ahí nos vamos. Tú sueles estar ahí. Claro. Bueno, pues felicidades por ese trabajo. Muchas gracias. Y la tele, Mónica. Y la tele muy pronto, muy pronto, estamos preparando un nuevo proyecto. Yo tengo por ahí fuentes que me dicen que pronto vamos a ver reaparecer, ¿eh? Con aquel programa fantástico que tenías, que era Historias Engarzadas. Pues en eso estamos trabajando, este, en eso estamos trabajando. Lo mío, yo soy contadora de historias. Entonces, pues si he de regresar, ojalá que sea con eso. Bueno, y fuerte en el teatro, entonces. Pues fuerte en el teatro. Vamos a ver. Muy bien. Y además, pues con este, con este trabajo. Sánchez Huerta, comentábamos antes de la entrevista, nos decía Mónica que ella ha sido una de las más de cincuenta mil personas, igual que nosotros, que ha firmado ya en Change.org, esta solicitud, para que dejen de circular, o cuando menos dejen de circular en las condiciones actuales, los transportes de doble remolque. Hay que sacarlos, por supuesto, es un riesgo permanente. Estás metida en todo esto. Sí, sí, sí. Y además, bueno, quienes tenemos hijos, si no, si bien ya no tan adolescentes o de salida de la adolescencia, estos temas son. Y no es tema menor, eh. Sí. Y hay que, y hay que poner atención en la comunicación, porque nada más ya para, para terminar, les digo, Evalicia Sánchez Huerta, que es la niña que muere en la obra de teatro. Sí. Evalicia Sánchez Huerta muere siendo víctima de los silencios de su entorno. Sí. De lo que no se dijo. A ella nadie la violó, a ella nadie la golpeó, a ella simplemente nadie le dijo nada. Sí. Y las redes sociales, internet se convierten de alguna manera en secuestradores de su conciencia. Absolutamente, absolutamente. Y eso es lo que los papás, contra lo que los padres en este momento tenemos que, pues, hacer una cruzada, porque no es una guerra que vayamos a ganar como tal, pero sí tenemos que encontrar nuevas formas de comunicarnos con nuestros hijos o los vamos a perder. Felicidades, Mónica. Te ves en forma, eh, produciendo. Sí, un poco en el activismo, además, quizá pronto la volvamos a ver en televisión, ojalá, y un gusto siempre platicar. Gracias, Ciro. Gracias, Mónica Garza. Gracias, Rafael.